La verdad que después de la pandemia y que no podíamos hacer salidas educativas, ahora que nos permitan poder hacer alguna salida con los chicos y mostrar lo que están trabajando en cada materia está bueno. Acá están presentando unas obritas de teatro que trabajaron y también invitar a las familias que acompañen y a las personas que están acá en la plaza que puedan disfrutar de lo que los chicos hacen, como les digo, en estas obritas de teatro que está bueno que se muestre después de tanto tiempo que estuvieron encerraditos y con el tema de la pandemia que no se podía mostrar nada de lo que estaban trabajando. Y además, rescatar el valor de la experiencia, digo, porque no es solamente aprenderse una letra o por allí el contexto de la obra en sí, sino todo lo que moviliza en casa porque seguramente están plenamente entusiasmados. Sí, tal cual, se dividieron los roles, cada uno tenía una función, tanto música como escenografía o los que actuaban, es todo un movimiento y el acompañamiento de las familias que siempre están muy presentes. Bueno, digo, sos como docente, digo, no te sorprende, pero evidentemente en el contexto en el que vivíamos, como vos lo resaltabas, tiene un color especial, ¿no? Porque indudablemente vergüenza no hay. No, no, ellos se animan, son muy participativos. Bueno, por ahí el tema de que por ahí el viento no permitía que se escuchara bien, pero la verdad que salió hermoso, así que bueno, eso, muy lindo y que puedan mostrar esto está buenísimo. Bueno, y los vas a extrañar porque son chicos que ya están concluyendo el ciclo. Sí, los chicos regresan este año, bueno, como les digo, de una manera diferente, pero bueno, gracias que ahora van a poder tener su despedida, su acto y acompañarlos en esta última etapa del año que queda.